Bueno, buenas tardes vecinos. Muchas gracias a todos por participar, a las autoridades presentes. Y en especial a la gobernadora, ¿no? A Alicia que supo entender lo importante que era para nosotros tener un espacio físico en el barrio para seguir realizando las actividades de contención, de inclusión y para seguir bajando herramientas para el vecino del barrio. Desde un primer momento cuando le presentamos la idea a Pablo, nos tuvo drama, Pablo siempre nos acompaña también en el barrio. Tenemos la suerte de decir que a nuestro barrio el gobierno nos acompaña mucho para todas las actividades que íbamos haciendo durante muchos años, porque Junta Vecinal somos hace dos años, pero también hemos trabajado territorialmente hace muchos años. Así que nuevamente darles las gracias a Alicia por entender lo importante que era para nosotros tener un lugar, un espacio físico en el barrio, en el corazón del barrio, una herramienta para todos los vecinos. Sí, muy importante, una obra que va a traer muchísimos beneficios porque es el lugar donde desarrolla su actividad la Junta Vecinal. Desde el inicio de la gestión de Alicia venimos trabajando tanto en Caleta Olivia con las uniones vecinales como acá en Río Gallego, con las juntas, no sólo para colaborar y propiciar que ellos concreten su objetivo, sino fundamentalmente para poder hacer un trabajo articulado entre las distintas entidades, ministerios que componen el Estado Provincial y tratar de acercar soluciones de cara a la ciudadanía. Sí, yo había tenido la oportunidad de venir con Pablo Brasso a una de las reuniones que habían tenido en donde una de las principales demandas del barrio era la Junta Vecinal. También hace un tiempo ya se habían hecho trabajos de mantenimiento en lo que es acá la plaza del barrio del 240 y es un sector muy popular de la ciudad que se fue desarrollando con los años, hoy ya es un sector consolidado. Y bueno, ese mismo trabajo esperamos hacer en los sectores nuevos de la ciudad para poder ir buscando mejoras en lo que es materia de infraestructura para mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas. La verdad que para nosotros es un gusto, señora Gobernadora, señor Ministro, señor Secretario Chávez, Rocío, nosotros vinimos de la cuenca. La verdad que el mismo trabajo que se viene haciendo en todo el territorio santacruceño es un ejemplo de poder limitar en muchas otras provincias que se ven de pasaje importante, no únicamente en materia de edilicia, sino de manera de contención social. La verdad que cuando nosotros vimos el trabajo que está haciendo en las diferentes juntas vecinales, en roperos, en la ayuda escolar, en poder comunicar todas las cosas que hacen para poder recrear a los más pibes, poder tener un lugar distinto, cuando lo hablábamos con Alicia, que cuando recorrió la campaña anteriormente, fuimos a la junta vecinal Natividad y dice, tenemos que hacer palo en todas las provincias, en todos los lugares, para que la gente pueda tener un lugar de esparcimiento, un lugar de contención, pero lo más importante es que los vecinos se puedan organizar para seguir trabajando, conociendo y cuidando a su barrio. Así que, Jarki, yo creo que es un lindo desafío de acá en adelante para seguir trabajando juntos, para seguir demostrando a la gente que entre todos nos tenemos que organizar, para que todos entiendan el acuerdo social santacruceño que Alicia largó en un primer momento, para que todos formemos parte de construir este tipo de cosas, que son cuatro paredes, pero lo más importante es la contención que le ponen adentro cada uno de los vecinos. Así que, a disfrutarlo, a cuidarlo y a poner muchas actividades que el gobierno te va a acompañar y a mí siempre lo vamos a hacer. Muchas gracias a todos.